Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la...